Insisto, no hemos nacido con redes ni con internet siquiera. Nos cuesta mucho entender. Y vemos lo peligroso que es también, porque están demasiado inmersos, tal vez, para darse cuenta de alguna cosa. No digo de esto, ¿no? Sí, sin perder. No, perdón, Calle, perdón. Él dice que es una causa armada por Jorge Sonsini y me pasa una cantidad de audios impresionante. Aparentemente, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Al aire, los denunciantes se juntan con un posible testigo. Ese posible testigo graba a los denunciantes y ahí los denunciantes, no a la chica, ¿eh? Los denunciantes le dicen lo que tiene que decir al testigo y cómo lo tiene que decir, lo cual, por supuesto, está mal porque es un testigo y no debería ser influenciado. Como te digo esto, también te digo que yo pude leer la sentencia completa y en la sentencia completa, hablando de la víctima, que es lo importante, hay informes psicológicos, psiquiátricos de la oficina de víctima donde dicen expresamente que es una chica que está afectada y con un estrés postraumático por lo que vivió. Digo, es como para separar una cosa y la otra. Una cosa puede ser un representante o un abogado y otra cosa es la víctima. Vamos a ubicar a la gente quién es Sonsini, ¿no? Sonsini ha estado varias veces involucrado en diferentes situaciones mediáticas, representante de algunas figuras mediáticas, ¿no? De hecho, es quien escribe el libro de Nair Galarza, de golpe representaba a Nair Galarza en algún momento. Porque en un momento manejó la comunicación de Nair Galarza en los primeros momentos de la causa, ¿te acordás? Quiero hablar con Yao. Sí, a él escribirlo. No me lee porque lo único que hace es mandar los audios. Tenemos otro... No, pero bueno, perdón, María, que te interrumpa, pero mirá cómo Yao está pendiente de todo y todo lo usa después para monetizar. En Telefeo... Quizás podemos poner los... Si él quiere que pongamos los audios... El audio... Si es una manera de, digamos, de tener su voz y su defensa... Sí, 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 ya lo mandé el audio, el audio lo podemos poner. Para que también él pueda defenderse, digamos. Mientras tratamos de conectarlo. Exactamente. Pero mientras tanto tenemos un video que... Esto es un momento en que él fingió que lo apuñalaban. Sí, fingió. Pero bueno, esto de vuelta. Lo que vamos a ver es ficción. Ficción. ¿Todos se lo creyeron? Está bien, pero... ¿Todos creyeron que estaba...? ¿Él lo publica y todo el mundo creyó que él estaba muerto? Sí. A ver, ¿cómo fue? Mostrame. ¿Pero veré comprado o no? Sí, sí, ya, 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 ya. Lo tenemos, lo tenemos. ¡No te vas acá! ¡Que lo pudo de la c***! ¡Ale, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Sí, sí, sí, sí! Creo que me pegó con algo. No, boludo, estás sangrando, boludo. ¿Estás bien, boludo? Yo creo que me pegó con algo, boludo. Boludo, estás todo manchado. ¡Ale, p*** de la lor! ¿Estás bien, boludo? Ay, quiero que me pegó con algo, boludo. Pará, pará, dame. Voy a llamar a la policía, boludo. No, te llamo. Estás todo sangrando, ya o la c*** de tu madre. Te dije, boludo, que no hagas esto. ¿Qué te pegó? ¿Con qué te pegó, boludo? ¿Con qué te pegó? Pará, que voy a llamar ya, boludo. ¡Rápido, rápido, rápido! Pará, ¿qué querés que haga, boludo? Ponete el cinturón. Pará, que casi piso a la vieja. Pobre vieja, la tenía en la que ver, ¿viste? Pará, que por qué me p***, boludo. ¿Estás bien, boludo? Dale, dale, dale. Acelerá, boludo, que vamos a dos por hora, tarado. Me re duele. Ponete algo, apretate ahí, boludo. Sí, ¿con qué me apreto con la ch***? Si no tengo nada. Acá tengo papel, boludo. apretate fuerte ahí apretate fuerte boludo te hizo llamo a la policía llame pero querés comprar bueno esto era mentira igual acá no veo delito o sea es una actuación te puede gustar no te puede gustar te puede parecer una estupidez lo que quieras pero digamos es una actuación lo que está haciendo y después dijo era todo chiste dijo después Mariana es muy grave la vida es muy dramática la vida real es muy dramática la inseguridad para que este paparulo haga esto digo donde lo miran miles y miles de chicos es muy dramática ¿cuánto tiempo después decía que esto era mentira? no dejaba que todo crezca a un nivel exponencial y aparecía a repente y después si quería lo decía si no se terminaban de dar cuenta el problema es que para mí es no solamente armar este tipo de contenido sino que en un momento se empezó o sea generaban tanto 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 contenido que empiezan a pasar estas cosas claro levantaban la apuesta cada vez era más más alta la apuesta tal vez hacían dos tres videos después empezaron a hacer 15 15 por día todo la mentira yo me pregunto si esto desensibiliza de alguna manera estas nuevas generaciones porque como decía Franco hace un claro pues ya no saben que es verdad y que es mentira claro y no saben lo grave que es grave pero no solamente pero no solamente el punto porque el actor decía que había que salir raudamente por una cosa y terminó matando a un muchacho y ahora tenemos esto y lo mismo pero no solamente no solamente esto sino muestran videos como el anterior en donde estaban chicos peleándose a las patadas en el country y eso es un contenido pero eso fue verdad claro pero eso es un contenido supuestamente gracioso sí porque se balda el tema hay Marianes leo bastante perdón lo estaba escuchando recién un audio que me mandó lo que pasa es que tiene muchos audios para mandar de no sé qué ni me lee es bastante consciente de lo a ver recién veíamos un video donde decía listo ya está se terminó el juicio voy a festejar es para las redes cuando habla es bastante es bastante consciente de lo que le pasa me estaba hablando recién de que van a ir con un recurso a casación por eso quiero hablar quiero hablar con Yao no quiero ¿cómo se llama de verdad? ahí tengo el nombre acá no sé con la persona no quiero hablar con el personaje de las redes que entiendo entiendo toda la polémica y que bueno le digo el nombre completo se llama sí Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez quiero hablar con Marcos Ernesto quiero saber cómo piensa quiero saber si se arrepiente quiero saber si reflexiona acerca de sus propios actos y quiero usar todo esto a favor ¿no? porque la verdad es que tiene una enorme oportunidad tener tantos seguidores sí, sí lo que pasa es que el atractivo de esto recién estaba hablando con un psicólogo que es excelente y lo que me contaba es que esto es la atracción del horror sí, obvio es decir de lo que es escabroso y que genera una atracción que además genera toda la adrenalina que es muy distinta a un contenido sano es un contenido falso que después facilita que los medios tradicionales generen noticias falsas somos todos ahí víctimas total noticias falsas todo el tiempo leemos noticias que no son nada ciertas pero ahí Franco también es responsabilidad de los medios chequear que sea verdad por supuesto en el mejor de los casos cuando reyca la buena intención claro viste porque también es verdad que si vos estás mirando las redes y vos lo apuñalaron allá o mirá lo publicó y vos estás diciéndolo dos minutos después en la tele mirá este otro extracto del documento donde dice la víctima tuve que ser atendida por una ambulancia y fui diagnosticada con bronquitis aguda y principio de epilepsia a raíz de lo sucedido la nombrada es decir la víctima debió retirarse por una semana al domicilio de su tía manifestando que al regresar el 23 de enero del 2020 le abonaron el dinero del mes pero descontando 10 mil pesos por multa y por su ausencia médica otra forma de violencia ¿no? imagínate eso es violencia laboral imagínate violencia violencia absoluta de una persona que hay que ver si toma conciencia de todo lo que le a ver de lo que le sucede en cuanto a la condena me refiero ¿no? e insisto en que la víctima tiene ahora lo voy a buscar y lo vamos a leer lo vamos a compartir porque me lo separé a propósito tiene un respaldo la acusación de la víctima y por eso la condena de una serie de informes oficiales psiquiátricos y psicológicos que la verdad que avalan lo que dice la víctima no es solo un testimonio que la víctima es solo Gracias por ver el video.